Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Nos disponemos a empezar esta Semana Santa. Escuchemos ahora el recuerdo de esa bendición de Ramos que quisiéramos poder celebrar, pero que la liturgia nos invita a revivirlo, a recordarlo con unas expresiones que ahora podremos escuchar. Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños. En las manos tomaron ramos y aclamaban gritando, osana en las alturas, bendito el que viene. Tú que viniste con abundante misericordia, portones, alzan los vinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios del Universo, es el Rey de la gloria. Osana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. Prepárenos a celebrar esta Eucaristía, inicio de esta Semana Santa. Lo hacemos con un corazón deseoso de acoger a Jesús en esas circunstancias tan especiales. Necesitados de arrepentimiento, de perdón, de reparar por el mal que hay en nuestro mundo. Empezamos en silencio, pidiendo a Dios perdón. Y todos juntos rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Podéis sentaros para escuchar la palabra de Dios Esta primera lectura nos presenta Isaías el modelo del siervo de Yahvé Imagen ya que el profeta anuncia y de alguna manera presenta a Jesús Si dejamos la imaginación al escuchar esta lectura veremos el rostro de Jesús plasmado proféticamente en esta lectura Y después, San Pablo nos invitará a descubrir la centralidad de Cristo que se ha humillado haciéndose obediente hasta morir en la cruz Escuchemos con atención para prepararnos después a escuchar el relato de la pasión Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabilaba el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que me chaban mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecía el rostro como pedernal Sabiendo de que no quedaría defraudado Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Al verme se burlan de mí Hacen visajes, menean la cabeza Acudí al Señor que lo ponga a salvo Que lo libre si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan la suerte en mi túnica Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío Por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que teméis al Señor, alabadlo Linaje de Jacob, glorificad Tremelo, linaje de Israel Dios mío, Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús Siendo de condición y vida No retuvo avidamente al ser igual a Dios Al contrario Se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante a los hombres Y así Reconocido como hombre por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le contendió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra y en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Cristo Se ha hecho por nosotros Obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo Uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a los sumos sacerdotes Y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme Si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él En treinta monedas de plata Y desde entonces Andaba buscando ocasión Para entregarlo El primer día de los ácimos Se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos La cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad A casa de quien vosotros sabéis Y decidle El Maestro dice Mi hora está cerca Voy a celebrar la Pascua en tu casa Con mis discípulos Los discípulos Cumplieron las instrucciones de Jesús Y prepararon la Pascua Al atardecer Se puso a la mesa Con los doce Y mientras comían Dijo En verdad En vos digo Que uno de vosotros Me va a entregar Ellos Ellos Muy entristecidos Se pusieron a preguntarle Uno tras otro ¿Soy yo acaso Señor? Él respondió El que ha metido conmigo La mano en la fuente Ese me va a entregar El Hijo del Hombre Se va como está escrito de él Pero Hay de aquel Por quien el Hijo del Hombre Es entregado Más le valdría A ese hombre No haber nacido Entonces Preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Mientras comían Jesús tomó pan Y después de pronunciar La bendición Lo partió Lo dio a los discípulos Y les dijo Tomad Comet Este es mi cuerpo Después Tomó el cáliz Pronunció la acción De gracias Y dijo Bebed todos Porque esta Es mi sangre De la alianza Que es derramada Por muchos Para el perdón De los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé El fruto de David Hasta el día Que beba con vosotros El vino nuevo En el reino De mi padre Después de cantar El himno Salieron Para el monte De los olivos Entonces Podéis sentaros Entonces Jesús les dijo Esta noche Os vais a escandalizar Todos por mi causa Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Del rebaño Pero cuando resucite Iré delante De vosotros A Galilea Pedro replicó Aunque todos Caigan por tu causa Yo Jamás caeré Jesús le dijo En verdad En verdad Te digo Que esta noche Antes de que el gallo Cante Me negarás Tres veces Pedro Le replicó Aunque tenga Que morir Contigo No te negaré Y lo mismo Decían Los demás Discípulos Entonces Jesús Fue con ellos A un huerto Llamado Getsemaní Y dijo A los discípulos Sentaos aquí Mientras voy Allá A orar Y llevándose A Pedro Y a los dos hijos Del cebedeo Empezó a sentir Tristeza Y angustia Entonces Les dijo Mi alma Está triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad Conmigo Y adelantándose Un poco Cayó Rostro en tierra Y oraba Diciendo Padre mío Si es posible Que pase de mí Este cáliz Pero no se haga Como yo quiero Sino Como quieres tú Y volvió A los discípulos Y los encontró Dormidos Dijo a Pedro ¿No habéis podido Velar Una hora Conmigo? Velad Y orad Para no caer En la tentación Pues el espíritu Está pronto Pero la carne Es débil De nuevo Se apartó Por segunda vez Y oraba Diciendo Padre mío Si este cáliz No puede pasar Sin que yo lo beba Hágase Tu voluntad Y viniendo otra vez Los encontró dormidos Porque sus ojos Se cerraban De sueño Dejándolos de nuevo Por tercera vez Oraba repitiendo Las mismas palabras Volvió A los discípulos Los encontró Dormidos Y les dijo Ya podéis dormir Y descansar Mirad Está cerca La hora Y el hijo De hombre Va a ser entregado En manos De los pecadores Levantaos Vamos Ya está cerca El que me entrega Todavía estaba hablando Cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado De un tropel De gente Con espadas Y palos Enviado Por los sumos Haderdotes Y los ancianos Del pueblo El traidor Les había dado Esta contraseña Al que yo bese Ese es Prendedlo Y después Se acercó A Jesús Y le dijo Salve Maestro Y lo besó Pero Jesús Pero Jesús Le contestó Amigo ¿A qué vienes? Entonces Se acercaron A Jesús Y le echaron mano Y lo prendieron Uno de los que estaban Con él Agarró la espada La desenvainó Y de un tajo Le cortó La oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús Le dijo Envainá la espada Que todos Los que empuñan Una espada A espada Morirán ¿Piensas tú Que no puedo Acudir a mi padre? Él me mandaría Enseguida Más de doce Legiones De ángeles ¿Cómo se cumplirían Entonces Las escrituras Que dicen Que esto Tiene que pasar? Entonces Dijo Jesús A la gente ¿Habéis salido A prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido? A diario Me sentaba En el templo A enseñar Y sin embargo No me prendisteis Pero todo esto Sucedido Para que se cumplieran Las escrituras De los profetas En aquel momento Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que prendieron A Jesús Lo condujeron A casa de Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido Los escribas Y los ancianos Pedro Lo seguía de lejos Hasta el palacio Del sumo sacerdote Y entrando dentro Se sentó Con los criados Para ver Cómo terminaba Aquello Los sumos sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban Un falso testimonio Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no lo encontraban A pesar De los muchos Falsos testigos Que comparecían Finalmente Comparecieron Dos que declararon Este ha dicho Puedo destruir El templo de Dios Y reconstruirlo En tres días El sumo sacerdote Se puso en pie Y le dijo No tienes nada Que responder ¿Qué son Estos cargos Que presentan Contra ti? Pero Jesús Callaba Y el sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por el Dios vivo A que nos digas Si eres tú El Mesías El Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Más aún Yo os digo Desde ahora Veréis al Hijo del Hombre Sentado a la derecha Del Padre Y que viene Sobre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Se rasgó Sus vestiduras Diciendo Hablas femado ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Acabáis de oír La blasfemia ¿Qué decidís? Y ellos Contestaron Es reo De muerte Entonces Le escupieron A la cara Y lo bofetearon Y otros Lo golpearon Diciendo Haz de profeta Mesías Dinos ¿Quién te ha pegado? Pedro Estaba sentado Fuera en el patio Y se le acercó Una creada Y le dijo También tú Estabas con Jesús El Galileo Él lo negó Delante de todos Diciendo No sé ¿Qué quieres decir? Y al salir Al portal Lo vio otra Y dijo A los que estaban allí Este estaba Con Jesús El Nazareno Otra vez Negó con el juramento No conozco A ese hombre Poco después Se acercaron Los que estaban allí Y dijeron A Pedro Seguro Tú también Eres de ellos Tu acento Te delata Entonces Él se puso A echar maldiciones Y a jurar Diciendo No conozco A ese hombre Y enseguida Cantó un gallo Pedro Se acordó De aquellas palabras De Jesús Antes de que Cante el gallo Me negarás Tres veces Y saliendo afuera Lloró Amargamente Al hacerse De día Todos los sumos Aderdotes Y los ancianos Del pueblo Se reunieron Para preparar La condena A muerte De Jesús Y atándolo Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Viendo que Lo habían condenado Se arrepintió Y devolvió Las treinta monedas De plata A los sumos Aderdotes Y ancianos Diciendo He pecado Entregando Sangre inocente Pero ellos Le dijeron A nosotros Que Allá tú Él Arrojando Las monedas De plata En el templo Se marchó Y fue Y se ahorcó Los sacerdotes Recogiendo Las monedas De plata Dijeron No es lícito Echarlas En el arca De las ofrendas Porque son Precio De sangre Y después De discutirlo Compraron Con ellas El campo Del alfarero Para cementerio De forasteros Por eso Aquel campo Se llama todavía Campo De sangre Así Se cumplió Lo dicho Por medio Del profeta Jeremías Y tomaron Las treinta Monedas De plata El precio De uno Que fue Tasado Según La tasa De los hijos De Israel Y pagaron Con ellas El campo Del alfarero Como me lo había Ordenado El señor Jesús Fue llevado Ante el gobernador Y el gobernador Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús Respondió Tú lo dices Y mientras Lo acusaban Los sumos Aderdotes Y los ancianos No contestaba Nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Presentan Contra ti? Como no contestaba Ninguna pregunta El gobernador Estaba muy Extrañado Por la fiesta El gobernador Solía liberar Un preso El que la gente Quisiera Tenía entonces Un preso famoso Llamado Barrabás Cuando la gente Acudió Dijo Pilato ¿A quién queréis Que os suelte? ¿A Barrabás O a Jesús A quien llaman El Mesías? Pues sabía Que se lo habían Entregado por envidia Y mientras estaba Sentado en el tribunal Su mujer Le mandó decir No te metas Con este justo Porque esta noche He sufrido mucho Soñando con él Pero los sumos Aderdotes Y los ancianos Convencieron A la gente Para que pidieran La libertad De Barrabás Y la muerte De Jesús Entonces El gobernador Preguntó ¿A cuál De los dos Queréis Que os suelte? Ellos Dijeron A Barrabás Pilatos Les preguntó ¿Y qué hago Con Jesús Llamado Mesías? Contestaron Todos Sea Crucificado Pilatos Insistió Pues Qué mal Ha hecho Pero ellos Gritaban Más fuerte Sea Crucificado Al ver Pilatos Que todo Era inútil Y que al contrario Se estaba formando Un tumulto Tomó agua Se lavó Las manos Ante la gente Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá Vosotros Todo el pueblo Contestó Caiga su sangre Sobre nosotros Y sobre Nuestros hijos Entonces Les soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo Crucificaran Entonces Los soldados Del gobernador Se llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la corte Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando Ante él La rodilla Se burlaban De él Diciendo Salve Rey de los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminada La burla Le quitaron El manto Y le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron A un hombre De cirene Llamado Simón Y lo forzaron A llevar su cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir Lugar de la calavera Lo dieron A beber Vino mezclado Con hiel Él lo probó Pero no quiso Beberlo Después De crucificarlo Se repartieron Su ropa Echando las suertes Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima de la cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El Rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro A la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Lo injuriaban Y meneando la cabeza Decían Tú que destruyes El templo Y lo reconstruyes En tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de la cruz Igualmente Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También De él Diciendo A otros Ha salvado Y él No se puede salvar Es el Rey De Israel Que baje ahora De la cruz Y le creeremos Confió en Dios Que lo libre Si es que lo ama Pues dijo Soy hijo de Dios De la misma manera Los bandidos Que estaban Crucificados Con él Lo insultaban Desde la hora sexta Hasta la nuna Vinieron tinieblas Y con voz potente Dijo Podéis poneros de pie Elí, Elí La más abactaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí Dijeron Está llamando a Elías Enseguida Uno de ellos Fue corriendo Cogió una esponja Empapada En vinagre Y sujetándola En una caña Le dio de beber Los demás Decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús Gritando de nuevo Con voz potente Exhaló El espíritu Aquellos que podáis Poneros de rodillas Entonces El velo del templo Se rasgó en dos De arriba abajo La tierra tembló Las rocas Se resquebrajaron Las tumbas Se abrieron Y muchos cuerpos De santos Que habían muerto Resucitaron Y saliendo De las tumbas Después de que Él resucitó Entraron en la ciudad Santa Y se aparecieron A muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto Y lo que pasaba Dijeron Aterrorizados Verdaderamente Este era Hijo de Dios Había allí Muchas mujeres Que miraban Desde lejos Aquellas que habían Seguido a Jesús Desde Galilea Para servirlo Entre ellas María la Magdalena Y María la madre De Santiago Y José Y la madre De los hijos De Cebedeo Al anochecer Llegó un hombre Rico de Arimatea Llamado José Que era también Discípulo de Jesús Este acudió a Pilato A pedirle El cuerpo de Jesús Y Pilato Mandó que se lo entregaran José Tomando el cuerpo De Jesús Lo envolvió En una sábana Limpia Lo puso En su sepulcro Nuevo Que se había Escavado en la roca Rodó una piedra Grande a la entrada Del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí sentadas Enfrente del sepulcro A la mañana siguiente Pasado el día De la preparación Acudieron en grupo Los sumos aderdotes Y los fariseos a Pilato Y le dijeron Señor Nos hemos acordado Que aquel impostor Estando en vida Anunció A los tres días Resucitaré Por eso Ordena que vigilen El sepulcro Hasta el tercer día No sea Que vayan sus discípulos Se lleven el cuerpo Y digan al pueblo Ha resucitado Entre los muertos La última impostura Sería peor Que la primera Pilato contestó Ahí tenéis la guardia Id vosotros Y asegurad La vigilancia Como sabéis Ellos Aseguraron El sepulcro Sellando la piedra Y colocando la guardia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Damos las gracias Al diácono Vicenese Que ha podido leer La lectura De la pasión Y que yo Con más libertad He podido ir haciendo Adaptación A la lengua de signos Guau Cada año Cada año En esta fiesta De Ramos Me sale Como inicio De la humilía Esa expresión Guau Cuanto Ha sufrido Jesús Por nosotros Que momentos Más difíciles Ha vivido Que momentos Más difíciles Nos quiere Enseñar Esa lección De amor Que es el camino De la pasión Para ser una humilía breve Porque de alguna manera Tiene que ser breve Aunque no llegaréis tarde A casa Porque ya estáis en casa Pero Para no ser muy largos Yo me fijaría En una pregunta Y en cuatro Palabras Cuatro verbos Una pregunta Que los tres Evangelios Sinópticos Mateo Marcos Y Lucas Los tres Empiezan El evangelio De la pasión Igual Los discípulos Se acercan a Jesús Y le preguntan ¿Dónde? ¿Cómo quieres Que celebremos La pascua? Hoy también Nosotros Le preguntamos A Jesús ¿Cómo quieres Que celebremos La pascua? Desde luego Diferente De años Anteriores En unas circunstancias Especiales La respuesta De Jesús Nos la dice A través De esa sociedad En la que vivimos Quedándose En casa Es así Nos tenemos Que quedar En casa Tenemos Tenemos que Poner en práctica Esa adoración En espíritu Y verdad Que durante estos días Podremos vivir ¿Dónde quieres Jesús Que este año Tan especial El Papa Ayer en un mensaje Decía Inusual En signos Yo diría Especial Es decir No normal Sino Una semana santa Tan especial ¿Dónde La celebraremos? En casa Pero en casa Con los nuestros Pero hay que empezar A celebrarla En nuestra casa Que es nuestro corazón Es decir Que nos dispongamos A vivir A preparar Con la misma ilusión Con el mismo empeño Que otros años Pero con esa diferencia De circunstancias Y con ese deseo De decir Jesús Jesús quiere Con nosotros En cada uno de nosotros Celebrar La Pascua Esa Pascua Que en el mundo judío Era el paso De la esclavitud A la libertad Que en Jesús Es el paso De la muerte A la vida Que en cada uno De nosotros La Pascua Para algunos Ya Tristemente Para nosotros Felizmente Para ellos Dan el paso De este mundo A la casa del Padre Todos aquellos Que recordamos Que han muerto Y que hago un paréntesis Hoy esta Eucaristía La ofrecemos Por Isabel Sorda De Vic Que ha fallecido Esta mañana Y que os he dicho Que la tendríamos presente En esta Eucaristía Ha dado el paso Y ha celebrado Su Pascua Nosotros Cuando Dios quiera Muchos la están dando De una manera Inesperada En esas circunstancias Pero hay una Pascua Previa A ese paso Del cielo Que hay que prepararla Que es el paso Del pecado A la gracia A ese regalo Que Dios nos ofrece Del perdón De renovar Nuestro corazón De preparar Ese camino De santidad Al que nos llama El Señor Por eso Le decimos ¿Cómo? ¿Dónde? Celebraremos La Pascua Este año? En casa En nuestros corazones En ese clima De oración De dolor De cruz De abrazarnos A esa cruz Probablemente Nos será más fácil O más difícil Pero oportunidad La habrá De abrazarnos A la cruz En estos días Y pongo cuatro Verbos O cuatro palabras Que me gustaría Que nos acordáramos Durante estos días Para examinarnos Para que cada uno Viéramos Cómo lo vivimos Primero La palabra Acompañar Hemos visto En este evangelio De Mateo Otros no lo veremos No lo hemos visto En este evangelio Pero este sí Cómo llamaron Al Firineo Aquel hombre Que venía de trabajar El campo Y le obligaron A ayudar A llevar La cruz de Jesús Cuántas Cuando ahora Me preguntan Las personas Preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo digo Esa palabra Acompañando Telefónicamente Porque muchas veces No puede ser presencialmente Algunos pueden ser presencialmente Con cierta distancia Prudencial Pero podemos También Pero telefónicamente A través de un mensaje Poder acompañar A la gente En estos momentos Ayudándoles A llevar Su cruz Cuántas cruces Están apareciendo Estos días Y que necesitan Quien les ayude Una cruz Compartida Pesa La mitad Si la cruz La queremos llevar Nosotros solos Es muy pesada Si le pedimos A Jesús Que la comparta Con nosotros Ya no solo Es la mitad Sino que Él ya La coge Del todo Por eso es importante Descubrir Esas oportunidades De acompañar A Jesús De acompañar A los demás De ver el rostro De Jesús En cada uno De nuestros hermanos Que nos están llamando Estos días A ser Y hacer El papel No de teatro Sino real De ser Cilineos Para nuestros hermanos Que están sufriendo Y también dejar Que nos ayuden Si es que nos toca Momentos difíciles Como seguramente Estamos viviendo Segunda palabra Acompañar Es la primera La segunda Consolar Es importante En este Evangelio No sale Pero sabemos Que en ese camino De la pasión Hay aquellas mujeres Que se acercaron A Jesús Queriendo Consolar A Jesús Y que hace Jesús En el fondo Consolarlas A ellas Nosotros Tenemos que querer Consolar A la gente A nuestros Amigos Familiares Con palabras De fe De esperanza Saber consolar Pero también Viendo El rostro De Jesús En cada uno De nuestros hermanos Y descubriremos Que en el fondo El que nos consuela A cada uno De nosotros Y el único Que puede de verdad Consolar A nuestros hermanos Es el mismo Jesús Que al igual Que con aquellas mujeres Les dijo Muy claro No lloréis Por vosotros Por mí No lloréis Por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque Lo que está sucediendo Es motivo De pedirle a Jesús Que nos consuele Que nos fortalezca Para ir adelante Para ir superando Esos momentos De dificultad También Que podrán Que podrán Pero a lo mejor Será más difícil Pero que haya Un profundo Arrepentimiento De nuestros pecados Que seamos capaces De ponernos delante De Jesús Y decirle Perdona Arrepentido Te pido perdón Y también No solo Primero por mis pecados Pero también Pensando En ese mal Que hay en nuestro mundo En que debemos Reparar Nuestro mundo Está herido Jesucristo En sus heridas Nos ha curado Pero nosotros Debemos seguir Reparando Curando Esas heridas Y sintiendo Esa responsabilidad Los que gracias a Dios Hemos descubierto A Cristo Y vivimos nuestra fe Pensando En esa multitud Que todavía No lo conocen Reparar Pedir perdón Arrepentirnos De nuestros pecados Para que ese mundo Sea más santo Acompañar Consolar Reparar Pedir perdón Arrepentidos Y como cuarto punto Mirando a María Saber estar Saber estar ¿Qué hace María? Sabe estar En cada momento De su vida Cerca de Jesús En el momento Del anuncio Del ángel Lo concibió Y a partir de ahí Está siempre Cerca de Jesús Sabiendo estar En cada momento En lo que toca Y en el momento En que toca estar En la cruz Está como madre Dolorosa Imaginaros Lo que sufrió María Y pienso Que cuando Uno Sufre Y está acompañado De su madre Mucho más Sufre La madre ¿Por qué? Estoy seguro El ejemplo De un Niño De un joven Que va al médico Al dentista A hacer una Operación De dentista La mamá Viendo Y pensando A lo mejor El niño Ni se da cuenta Pero la mamá Sufre unida Compadeciendo Aquel sufrimiento Cuánto Wow Cuánto sufrió María Cerca de la cruz Acompañando A Jesús Pues que durante Estos días Cerca de la cruz De tantas personas Igual como María Sepamos Estar Con esperanza Con confianza Con serenidad El Papa Francisco Nos ha enviado un mensaje Ayer por la noche El viernes por la noche Diciéndonos Palabras De serenidad De saber Afrontar ese momento Con esperanza Con confianza Con cercanía Con consuelo Con verdaderos propósitos De santidad Que esta semana santa Que es la única De las cincuenta y Cincuenta y dos Semanas que tiene el año La única que tiene nombre De santa Especial Pues este año Más especial aún Pidamos al Señor Que para cada uno de nosotros Sea Una semana Santa De verdad Y ahora todos juntos Profesamos la fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Amén Oremos a Dios Padre Misericordioso Que por nosotros Entregó a su Hijo Jesús A la muerte Y lo levantó Sobre todo Como mediador Nuestro Podemos responder A cada petición Kyrie eleison Kyrie eleison Por la iglesia Que sufren sus miembros Y se solidariza Con el sufrimiento De toda la humanidad Para que sepa Decir al abatido Una palabra de aliento Roguemos al Señor Kyrie eleison Por la unidad De todos los cristianos Para que el sacrificio De Cristo Nos reúna En la unidad A los hijos De Dios Dispersos Roguemos al Señor Kyrie eleison Por los enfermos Los moribundos Y todos los que sufren Para que participando Del cáliz De la pasión A semejanza De Cristo Tengan la firme esperanza De participar Con él En su gloria Roguemos al Señor Kyrie eleison Por las víctimas Y afectados Por el coronavirus Por todo el personal Médico Y de enfermería Para que se obtenga Lo más pronto posible El remedio Para combatir Esta pandemia Que el Señor Nos libre del miedo Y nos infunda Serenidad Esperanza Y creciente Y acreciente Nuestra fe Roguemos al Señor Kyrie eleison Por nosotros Que nos disponemos A celebrar La pascua Del Señor Jesucristo Para que su muerte Y resurrección Se realicen En nuestra vida De cristianos Roguemos al Señor Kyrie eleison Pedimos por todos Los difuntos Especialmente Pues por Isabel de Ordal Que ha fallecido Esta mañana Y por todos Los que han muerto En estos últimos días Y que algunos Tienen rostros Que conocemos Concretamente Y por todos Los que llevamos En nuestro corazón Para que reciban El premio Del cielo Roguemos al Señor Kyrie eleison Escucha Padre La oración De tu pueblo Que conmemora La pasión De Jesucristo Tu Hijo Para que Siguiendo Su ejemplo Cumpla siempre Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor De Jesucristo De Jesucristo Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor Acepta Señor Dios del Universo Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, por la pasión de tu Nigénito, extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente, en lugar de los malhechores y de esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y santos, aclamando llenos de alegría. Santus, santus, santus Dominos, Deus, ad unite tu Santa, pleniusum Cerii et Terra, gloria tua. Osana in excelsis, benedictus, qui venit in domine domini, osana in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y reunir aquí, domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos, de Isabel de Hordal y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita el niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con ese deseo que nos decía la segunda lectura, Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Esas palabras que estos días nos pueden ser difíciles de rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Descubrir que lo que va sucediendo en el camino de nuestra vida, Dios en sus planes, es para nuestro bien. Y aceptar su voluntad, igual como Cristo aceptó su muerte en la cruz, que llegó a su gloriosa resurrección. Con esa confianza y esa esperanza, todos juntos nos dirigimos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, y yo podréis dar la verdad en los sientes. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con vosotros. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, Será que apoyamos en el Padreón de la Iglesia Inf Care? Este es Jesucristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvar Hay una comunión espiritual que el Papa nos propone Ahora los que estáis siguiendo esta celebración Que espiritualmente os queréis unir a la comunión Podemos juntos rezar Jesús mío, creo que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo por encima de todas las cosas Y te deseo en mi alma Ya que no puedo recibirte sacramentalmente Ahora Ven al menos espiritualmente en mi corazón Como ya ha venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que nunca me separe de ti Algo su nombre Algo su nombre Vamos a ver Amén. Amén. Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo embriagada, agua del encostado de Cristo, ámame. No permitas que de ti me separe del malo enemigo, defiéndeme. Pero nada de mi muerte ya va a llamar. Amén. 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 Pensemos como esta semana la vivimos en profunda oración, muy cerca de Jesús. Estaremos en unas circunstancias muy diferentes de otros años, pero puede ser una semana muy especial. Confinados, pero confiados. Una oportunidad que cada uno de nosotros no olvidaremos de poder crecer en santidad, imitando a María al pie de la cruz y aprendiendo la lección que Jesús nos muestra con su muerte en la cruz, camino de su resurrección. Durante esta semana, en la medida de nuestras posibilidades, conectar vía retransmisión por internet las celebraciones del jueves. Los sordos será interpretada por Alfons en la catedral a las seis y media de la tarde. El viernes aquí a las doce y media en directo la podréis seguir por internet y después en diferido. Y el sábado por la noche también desde la catedral ya os avisaremos que habrá interpretación y la posibilidad de poder participar los solos. Y los demás, en esa multitud de celebraciones que a través de Nazaret TV, pues podréis seguir y podremos ir viviendo esta semana en esas circunstancias que Jesús permite para nuestro bien y que pueden ayudarnos a crecer en santidad y a descubrir esa cruz a la que tenemos que enamorarnos, abrazarnos como Cristo lo hizo, estando muy cerca de su Madre María. El Señor esté con vosotros. Dirige tu mirada, Señor, sobre la familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de dar la bendición, invocamos a la Vicente María con las palabras que el Papa rezó delante de María el día 11 de marzo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros confiamos en ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba, ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a tu voluntad, a la voluntad del Padre, y hacer lo que nos dirá Jesús, quien, tomándose de sí nuestros sufrimientos, ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en vivo. Demos gracias a Dios. Amén.